Por arriendo de un juego inflable se cobra una cuota fija de 120.000 pesos por 4 horas, 25.000 pesos por cada hora adicional. ¿Cuántas horas como máximo puede arrendar una empresa el juego inflable si tiene un presupuesto de 240.000 pesos para este efecto? Para ello, lo que tenemos que hacer es saber que las primeras 4 horas nos van a costar 120.000 pesos. Entonces, de los 240, nos van a sobrar 120.000 pesos por cada hora nos cobran 25.000 pesos por cada hora. Entonces, tenemos que dividir este número en 25.000. Esto nos da un aproximado de 4 y fracción. Por lo tanto, el máximo de horas que podemos arrendar va a ser de 8 horas. La respuesta es B.